Yo a ti te monto como si fuera camello y si te me pone bien bruto tu sabes como lo hacemos Raperitos quieren fama quieren meterse todo el juego sin saber que es un contrato con intento que yo tengo Estoy tan cabrón que te exploto con solo verte y matarte seria tan fácil AKA soy un demente no me hable mucha mierda que a eso yo soy alérgico Te guado los consejos por favor compa y no siga ubica que traje un pene lleno pa' vaciártelo Y vine con intenciones de mandarte pa' lo básico después de esta paliza no va a sonar ni en la radio Y andando en un taxi viejo va a volver a hacer una carrera Repeta no juges que el G.I.R. se lo meta con ese bajo a culo donde el diablo que usted suena Lambiéndole a Jairo solo así que usted progresa porque tu lista de contacto está limpia como mi niebla Ve que lo que si di que es novato del año lambiéndole pita checo socio no lo encuentro extraño Marrano comprate un par de alas marca AME porque solo de esa forma mi nivel puede que alcance Diablo pero es que esta gente tienen a uno en cura Oye me esta gente explotan a uno Pero de la risa Diablo que es purista Y simplemente no te hice una canción entera porque no se lo merece Nación music Ha, 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 ha